Me gustan tus ojos, tu intensidad Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta tu historia de resurrección Me gusta la curva de tu nariz Me gusta escucharte ser tu aprendiz Como no haberte visto mientras bailas La música es aire cuando te vas Pero para mí Yo para vos Puedo sentir Puedo sentir Una energía tan intensa entre los Dos Puedo sentir Puedo sentir Si tu alma soy Se va la tristeza En tu vaso en flor Traigo mi guitarra Traigo mi guitarra de atardecer Puedo sentir Bebidas, canciones Viejos placeres Vos para mí Vos para mí Yo para vos Yo para vos Puedo sentir Puedo sentir Tu cuerpo de amor Tu cuerpo de amor Tu cuerpo de amor Lo estoy meditando No habría No habría nada mejor No habría nada mejor No habría nada mejor Sin que en algún instante Pienses en mí Y no es por egoísmo Es justa razón Yo no tengo un instante Hueco de voz Hueco de voz Hueco de voz Tocma're a mí Tocma're a mí Tocma're a mí Tocma're a oj Tocma're a oj ¡Gracias! ¡Gracias!